Algunas de las preguntas que nos hicieron fue ¿Cómo debo asear mi zona genital? Los genitales femeninos son una mucosa, es decir, un tipo de piel que es muy delicada. Por eso es húmeda y por eso no tiene vellos. Entonces debemos limpiarnos exactamente igual a como nos limpiamos los ojos. Es decir, no hacerles nada. Así como dentro del ojo no usamos jabones, ni duchas, ni algodones al ladito, en la zona genital no deberíamos retirar por completo los vellos, ni hacerle daño al folículo piloso jalándolo o quemándolo. No deberíamos usar protectores diarios, ni jabones íntimos, ni duchas vaginales. No hay que usar óvulos después de tener las relaciones, ni echarnos ningún tipo como de adición a lo que la vagina propia produce, que se llama flujo vaginal. La vagina mantiene un pH normal para que puedan sobrevivir unas bacterias que se llaman lactobacilos. Que esas bacterias estén viviendo en la mucosa vaginal hace que el espacio, por decirlo así, esté ocupado y no puedan llegar otros gérmenes. Entonces la vagina tiene su propia forma de mantenerse limpia y es producir flujo. Tener flujo es completamente normal para una mujer. Inclusive puede cambiar en distintas etapas de la vida, puede cambiar durante el ciclo menstrual, puede cambiar dependiendo de con qué planifiquemos. Es normal que sea como clara de huevo cuando estamos ovulando, o que sea cremoso, amarillo, verde, transparente, crema. Lo que no es normal es que pique o que huela mal. Si en algún momento tenemos una sospecha de infección en nuestra zona vaginal, pues lo ideal sería no ir a la farmacia a automedicarnos, ni hacernos cosas que nos puedan empeorar el daño, sino consultar a nuestro médico para que nos diga qué debemos hacer. En general, la vagina se defiende solita. Debemos mantenerla fresca, sin humedad, sin calor, usar ropa interior de algodón, pero no tenemos que hacer un aseo adicional. Entre menos la molestemos, mejor mantiene ella su estado normal. Otras de las preguntas que nos hacen son ¿Qué tan segura es la vacuna del BPH para nuestras hijas? ¿La recomiendas? Y esto va de la mano de otra que nos hacen que dice Doctora, ¿nos puede contar sobre el tamizaje de cáncer de cuello del útero? La idea inicial es que el cáncer del cuello del útero necesita para empezar a producirse una infección por un virus que se llama papiloma. Ese virus en realidad no es uno. Son más de 100 virus y así como una familia, hay digamos gente buena en la familia y gente mala en la familia. Muchos de los virus de papiloma no hacen nada. Viven con nosotros, en nuestra piel y no nos producen enfermedades. Algunos de ellos son un poquito malos y nos pueden dar verrugas genitales que generalmente son característicamente como pequeñas coliflores que no duelen, caso en el cual debemos consultar a nuestro médico. Y otros son los malos de la familia. Entonces, esos BPH malos se llaman BPH de alto riesgo y significa que tienen alto riesgo de asociarse a un cáncer. De garganta, de vagina, de cervix, de vulva, de ano, de pene, de escroto. Por ese motivo, se creó una vacuna. Existen, digamos, tres situaciones en las que nos podemos vacunar y está completamente recomendado y demostrado que es mucho mayor el beneficio que cualquier molestia en la aplicación de la vacuna. La primera situación son mujeres. De nueve años a 26 años, esas mujeres van a poder acceder a la vacuna de forma gratuita porque el Ministerio de Salud se las cubre. Es decir, está dentro del plan de inmunización que cubre el POS. Si la mujer se vacuna joven, a los 9, 10 años, a veces van a los colegios, con dos dosis queda suficientemente protegida. La otra situación es que una mujer ya se quiera vacunar hasta los 45 años porque, por ejemplo, a los 25 o 30 haya detectado que tiene un VPH. Es cierto que uno se puede vacunar, pero la vacuna no nos va a evitar adquirir el virus que ya está en nuestro cuerpo. La vacuna evita que adquiramos otros virus. Y la vacuna no nos cubre contra toda la familia de VPH, solo contra algunos, pero las tres vacunas que existen nos cubren contra los dos más asociados a cáncer. Es decir, nos protegen bastante contra el cáncer. Es posible vacunarnos más adelante en la vida cuando no nos vacunamos siendo niñas. La diferencia es que ya no es gratuito y no nos va a proteger de todos los virus que nos protegería la vacuna inicialmente. Se recomienda después de los 45 años ya no vacunarse básicamente porque adquirimos los VPH que íbamos a adquirir en la vida. Ahí lo que hay que hacer es ya buscarse cambios en las células del cuerpo que nos hablen de riesgo de cáncer. Y la tercera situación es la vacuna en hombres. Los hombres también se pueden vacunar desde los 9 hasta los 45 años, pero nunca es gratuito en el país. Se pueden poner dos dosis y se vacunan jóvenes. Las personas que nos vacunamos ya con un poco más de edad, sí requerimos recibir tres dosis. Y es relativamente costosa la vacuna, pero vale la pena porque nos evita, digamos, una cantidad de consecuencias de distintos cánceres en el cuerpo. Entre ellos, el que preguntaban, ¿qué es el cáncer de cérvix? Entonces, el útero termina hacia la vagina, en el cuello de la matriz, ese es el cérvix uterino, y ahí es un lugar donde al VPH le gusta particularmente llegar y quedarse a vivir. Si mis propias defensas, porque no me alimento bien, porque tengo enfermedades, porque fumo, porque tengo, por ejemplo, múltiples parejas sexuales y el cuerpo está peleando contra muchas formas de VPH, porque tengo cambios propios de la edad, como un cérvix muy joven. En distintas situaciones, mi cuerpo cuando recibe a ese VPH puede no ser capaz de defenderse contra él. Si ese virus se queda viviendo en mi cuerpo varios años, va a empezar a dificultar las copias normales de células de ese lugar del cuerpo. Entonces, las células empiezan a cambiar, pero no ocurre un cáncer de repente, es como subir unos escalones. Al principio va a haber unas células un poquito diferentes, luego va a haber unas células más raras, luego va a haber cáncer. Ese cambio en las células es lo que detecta la citología. De manera que, en el país, por lo frecuente que es el cáncer de cérvix como causa de enfermedad y muerte en las mujeres jóvenes de 40 a 50 años, se prefiere tamizar con dos exámenes desde los 25 años. A los 25 años nos debemos hacer el ADN de VPH y la citología. Si somos portadoras del ADN de VPH, que son los dos más malos de la familia, puede que nuestro médico inmediatamente nos mande una colposcopia y una biopsia. Si son de los que no son tan malos en la familia, pero la citología ya muestra cambios en las células, también pasaremos a hacer el diagnóstico de cáncer de cuello de la matriz que se hace con un procedimiento llamado colposcopia, que es con un microscopio mirar el cérvix, echar dos colorantes y tomar una muestra. Es esa biopsia la que nos dirá si tenemos cáncer o riesgo de cáncer. Tener una citología alterada no significa cáncer y ser portador de VPH no significa cáncer. Significa que tengo un riesgo. Pero nadie debería fallecer por cáncer de cuello de la matriz. Como podemos encontrar estos cambios en distintos momentos, la idea es detectar cambios antes de que tengamos un cáncer para poder hacer un tratamiento curativo y que no pase a mayores. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!